¡Oh! ¡¿Por qué tengo que comprar este estúpido oculto? ¡No es oculto en la vida real! ¡Es súper hermoso y hermoso! ¡Hey, señor oculto! No te escuches a ella. ¡Estás súper hermosa! ¡Y tienes tantas hermosas... ¡Armas! ¿Tú trabajas? ¡Por favor, dejadnoslo! ¡Y empiezo a disparar! ¡Que lo hace seguro que es la polla! ¡Ah! ¡Estamos perdidos! ¡Oh, shit! ¡Hostia, hay que tener cuidadísimo aquí, eh! ¡Uh, uh, uh! ¡Giro, giro máximo! ¡Uh! ¡Vale, vale! ¡Enderezamos! ¡Mantenemos! ¡Uh, le estamos quitando un montón de... ¡Vale! ¡Eh! ¡Recto, recto, 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 recto! ¡Ahí! ¡Un poquito más! ¡Premio! ¡Ahí estamos! ¡Bien! ¡Su! ¡Oh, oh! ¡No me va a agitar! ¡Lul! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Dios mío! ¡Pobres patos! ¡Los están usando en contra de su voluntad! ¡Como en una peli de acción! ¿No? ¡Ya! Se ponen a disparar así, tú, 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 y dando vueltas. ¡Oh, oh! ¡Girad! 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 ¡Oh! Vale, es cosa de todo Sí, 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 imposible, no daba tiempo de llegar ahí Oh, oh, a la derecha Hostia, que ya nos movemos, eh Oh, oh, vale, 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 vale Mierda, 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 mierda Nos vamos de aquí Ay, que... Ahí va Cómo le gusta hacernos esto, eh Venga, que ya lo tenemos Mierda Vale, pero cuidado porque Nos lanzan misiles Los que están ahí en el suelo Vale, vale, como estamos lejos Vale, nos van a empujar para arriba, de nuevo Y ahora ¡Dios mío! Muy buenas, Blasco Bienvenido Hostia, ¿tenemos aquí a Blasco, Vic? Sí, aquí lo tenemos ¿El Matanace Supremo? Exactamente Importante detalle ¡No! ¡No! ¡No sé que no puedo morrer ahora, venga! ¡Wow! Pero no tengo la primera vez que me mueren No me tengo la primera vez ¡Oh, no había más giro! ¡Más looping, me cago! ¡Oh, oh! Hay que bajarlo Espera, ahora vuelvo, no tarda nada Que me perdió, que quiere matarlo Te cuento, te cuento Bueno, que el puente solo se baja Pues eso, para las visitas dignas Todo eso de la reina Entonces claro, se quedan en plan ¿Qué reina? ¿Qué cojones? Pues la reina es la elefanta Porque Julia le puso una corona Y la convirtió en reina Porque es su juguete favorito Y de ahí que, bueno, tú dijeras Ah, coño, pero si queremos matarla No sé qué Y el muñeco este se queda en plan ¿Cómo? ¿Qué? ¿Matar qué? Vale, yo entiendo Vale, hay que lanzar una moneda por ahí o algo Sí No sé, creo que más bien al otro lado Ah, claro, claro, claro Claro, sí ¿Esto no parece el Omega? Omega, Omega No, 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 no ¡Suuu! ¡Oh, nice! Mola Eh, ¿seguro? ¡No! ¡Hala! La perdimos ¿Qué? ¿What? ¿Dónde? ¿Qué? Ah, ven por aquí Vale, le doy yo Y tú coloca eso Ahí, manténlo Vale, yo voy al siguiente ¡Wow! Mola ¡Wow! Puesto Vale, vamos allá ¡Hala, vamos allá! ¡Qué guapo! ¡Hala! ¡Hala, hala, 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 hala! Bueno ¡Oh! ¡Un carrusel! Hostia ¿Qué bien me lo pasaba yo de chico, tío? Pues, vale, me voy a calmar Así que, a ver, solamente era girar Pero... ¿Sabes? Antes con poco nos conformábamos ¡Hola! ¿Preparado? ¡La vida son dos días, Julio! ¡Lol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos a que te puedes mover! Vale ¿No? Sí Sí, sí, sí ¡Me cago en 10! ¡Su! ¿What? Creo que... Eso seguro que es un logro A ver, ya Revienta a los lobos que tienes a la izquierda ¿A la izquierda? ¿Será el que está a la derecha? Perdón, 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 perdón Derecha A ver, venga ¡Vamos! ¡No! ¡Mierda! Casi Vale, cuando esté bajando Él le doy ¿Qué haces? ¿Lo tenés, güey? ¡Vamos! ¡Lol! ¡Lorro sé, cabrón! Mira, cuando baje, sí ¡Ahora, mío! ¿Te has dado un loro? No A lo mejor parte de la aventura Falta el del centro, eh ¡Se va a cerrar! ¡Se va a cerrar! No llego No, pues no, no se cerrar Pues llegaba, eh Más adelante Más arriba ¡Muy arriba! Un poquito más abajo Pero poquito, eh Ya Venga ¡Oh! ¿Qué hice? ¡Lol! ¡Venga, jodido! Toqué el lugar de un pijito en la baja, cabrón Un pijito Ahí estamos ¡Premio! ¡Wow! Vale, está con los forzudos ¡Wow! ¡La noria! Mola Me Mola Vale En la noria nunca me he montado yo ¿Tú te has montado alguna vez en una noria? Sí En una En una, sí Sí, claro En la vida real Sí, claro A ver ¿Qué? 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 ¿Tú te has montado algo también, no? Sí Ahora, vale Vale, manténlo, 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 manténlo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo veo Ya Cariño, ¿desde cuánto sabes montar el carrusel? No, el monociclo Sabes cosas de mí que aún no te he contado No sabes, perdón Súbete aquí, cariño Se me está pegando tu tontería Ah, no, mira ¿No tienes que estar tú al otro lado? ¿Pasa por los globos esos del fondo? Tuve una época de contorsionista en el circo Probé cosas nuevas Ah, ya pillo Y ese también es el circo El circo del zoo Pero no hace pena, Julio No, cuando estemos más cerca, ¿no? Venga, venga Esta, 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 esta Esta te da lenzo ¡Vamos! Vale Está matado, ¿qué cojones? Es que intenté saltar desde ahí Pero no es buena idea Y ahora con esto, ¿qué cojones? ¡Me la metes por el chichi! No me cabe, coño Por experiencia, yo diría que sí Ahí va Es lo que yo me temía Esa trap ¿Faier? ¿Faier? ¿Eh? ¡Wow! Pobre Dios Se la metieron sin te hace cuenta Claro, claro La bendición Hostia Un macho que estaba mirando tu pantalla Y Nosotros no paramos Y ya está Uf, uf Te acuesta, ¿eh? Te hubieras asustado, ¿eh? Y si me hubieras asustado, dije ¡Oh, no! ¡Lo olvidé! ¡Y tú más, que vas a estar ahí! ¡Ah! ¡Juan pasó la frontera! ¡Aguien! Oh, medieval Me gusta Mola ¿Podemos llevar sardinillas? No Casi, 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 casi Depende de como el punto de vida Que lo diga ¡Hola! Oye, simpático, ¿no? No nos dicen nada Bueno, somos gente en rola ¡Oh! 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 ¡Pájaro estrecha! ¡Oh, sí! Y tiene la mejor vista Vale No tengo ni puta idea Pero es Ultimate Bear Star 3D Vagafaker Muy bien Un nuevo minijuego Una nueva votación, señores Inicio predicción A ver quién va a ganar Te estás sobando mucho con... Con el pájaro ese A ver ¿Qué pasa contigo, guarrilla? No ve que hay una bola La veo, la veo Veo lo que estás haciendo con esa bola Pues ya no la ve ¡Qué guarrilla, eh! Delante, mira, cabrón No se corta un pelo Vale, pues termina La... La votación Vamos a comenzar Con pájaro estrella Que si va a decantar Que tiene que ir de cantar Porque mira tú Tiene el micro delante Pues está Está la cosa complicada Espera que no tengamos Que cantar de verdad Tío Ay, Dios mío Me estoy follando Un pájaro loco ¡Qué asco! Estruja al pájaro Para que cante ¡Dios! Dios, Dios, Dios No sé Ni idea A lo mejor serán botones Lo que nos digan Los botones que nos digan A los rock band A los guitar heroes Sí ¡Dios! ¡Dios! Verde ¡Hah! ¡Eso es! ¡Oh, tenemos a esta perra! Vale, pues... ¡Anda, mira! La predicción es que... De papel. De papel. Mola, mola. ¡Hostia, qué detallazo, eh! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Zorra! Creo que arriba hay algo. Veo algo dorado. No sé si es algo... Ah, no, son llamas. Vale, pues tú mira a ver si hay algo por ahí. Yo seguiré investigando por aquí. Esto es un Satisfizer, cabrón. ¿Qué cojón? Espera, yo creo que me estoy yendo a donde tengo que ir. ¿Aquí? ¿Y este quién es? ¡Vamos! Ah, está en pegamento el pobre. Ahí va. Ah... ¿Lol? ¿Tú qué cojones? A ver si puedo... ¡Venga! ¡Joder, tío! Pegamento. Pegamento en todos los putos sitios. ¡Vamos! ¿Tengo lo que es pegamento? ¡Oh! ¡Come on! No, ahí va ahí. Y de ahí va donde le mandé. Está jodido. Esta tarta a tomar por culo. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y todos... ¡Oh! ¡Tomad por culo! Aquí si yo no como tarta, no come nadie. Yo no sé cómo salvar al tío del pegamento No tengo ni puta idea Muy buenas, Laxus Bienvenido Hostia, tú estás súper lejos ¿Qué cojo? Cogí un gancho Vale, vale, vale Vale, voy a subir por aquí Hostia, el castillo es grandísimo, tiene un montón de cosas Creo que para eso está el trenlecito chuchu ¿Alguien está llorando por ahí? No, ni idea Sí, creo que sí ¿Quién llora? ¿Quién llora? Tú escuchas Vale, no muevas en la grúa A lo mejor es la elefanta, no sé No puedes darle a... Vale, sí, 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 sí Yo lo veo bien, ¿no? Tienes que... A ver Todo tuyo, hermano ¿Lul? Esto es otra cosa, hermano Pero te estás cargando el castillo, cabrón Con todo lo que me costó hacerlo Guarra Oh, mira Hay que subirse ahí Pero, espera Todavía no nos subimos ahí, por si acaso Está loca, pero me encanta ¿Te gustan las locas? Eso parece Ahí va Bueno, viajeros al tren ¡Oh, logro! Sobre raíles ¡Chu, chu! Pues mira, el logro era subirme, ¿yo? Es que el juego es vicio en las cosas que van a hacer Exactamente En primera persona ¿Cómo se pone? Lo mejor solamente VR, VR, primo Oh, shit, oh, shit Mola A ver, por aquí Por aquí ya hemos estado, ¿no? Vale Lo del pegamento A lo mejor no tiene solución O sí, no lo sé Aquí hay unos cañones Que se dispara Supongo que No sé si te da un logro, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta Que nos acaban de dar Bueno, a mí por lo menos El del Chuchu este, pues Chuchu, motherfucker Otro logro tan cerca A lo mejor es complicado No sé De qué forma voy a probar A ver Ah, vale Esto es el del Ah, ok No, ten cuidado Que vas a dar No llegué al 500 A lo mejor Si caes en 500 Te dan un logro Pero Lo veo Lo veo Jodido, ¿eh? Ah Bueno Viajeros al tren Damas y cabreros Han llegado a su destino Y ahora Y ahora Nos vamos ¡Caí en el 500! ¡Caí en el 500! Esto cuenta, ¿no? Les estoy plantando Un beso ahí Al 500 Pues no Un logro, tío Cariño 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 No 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 ¡Socorro! ¡Noooo! 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 No querías comprarme Aquel gol, joven ¡Noooo! El tren le cuesta Los huevos Subir aquí ¡Socorro! Ya estoy aquí ¡Por aquí! ¡Noooo! Si voy más rápido Corriendo Pues sí Bueno, espérate Y ahora coge la curva ¡Noooo! ¡Nuca! A ver Nos queda algo más así A ver Esto aquí debajo, ¿no? Porque es por donde pasa el tren Y aquí de arriba Nada Porque es por donde pasa el tren Bueno Esa Es este por aquí Yo no lo llegué a ver antes Tú sí ¡Oh, shit! ¿Qué cojones? ¡Hostias! ¡Cabrón! Esto es un coleccionable Jodido Esto seguramente Es conseguir todos En todos los capítulos Por el corazón ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué intentas hacer? No sé Por si pasa algo A veces Algunos logros Son por repetición A ver A ver Cómo mola ¿Esto lo hiciste tú? No, ¿verdad? No Porque iba a ser yo Un cuarzo Demasiado bonito Me parecía a mí Yo un corazón ¿Qué cojones? No voy a decir ¡Histos! O sea, esto Yo no voy a decir Un cuarzo Vale Y lo último Que creo Que he llegado A ver Esto de aquí Mucho rojo Anda, mira Esto hace Un poquito de azul Muy buenas Laxus No No haré Directo en YouTube Pero sí Resubiré El vídeo A YouTube Mezclo Lo mezclo Lo mezclo Lo mezclo Lo mezclo Y Lo remezclo Y Por cul No, no, no Espérate Que ahora Con esto Pues puedo Venir por aquí Y puedo Una pistola De esta Una pistola De eso Bueno Mola Mira que crema Cabrón Puto amo Bueno Seguimos Espérate Que quiero Hacer esta obra De arte Esto Para que cuando Lo vean Más Vale Que le deis Cabrones A ver Ahí Un poquito De azul Más 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 Ahí Estamos Eso es Más Os vale Que le deis A like Ahí está Que guapo No es un logro Pero me lo ocurre Flee Mejor vale Estaré atento Vale Pues yo creo que Hemos visto Todo Vale A ver Vamos Para ello Ahí estoy Un poquito Para delante María Un poquito Para atras Un poquito Para delante María Un poquito Para atras Un poquito Para delante María Un poquito Para atras Y un poquito pa'lante Ese lápiz es potente Hemos invadido el castillo de la reina Tiene tres estrellas, hermano Cute tercera Es una fecha ¿Puedes llevarnos a ella? Es un poco urgente La reina no le da audiencia con los pezones Pezones? ¿Quien se llama pezones, hermano? Yo construí este castillo Yo también me hechado el nombre de castillo Pero no me hechado ¿Puedes? Me hechado Nosotros somos mensajes de un pueblo Y muy, 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 muy Vemos con una letra muy importante Para su majestad Tendela Bueno Tenemos que ver a su majestad En persona ¿Por qué? Porque Ellos quieren matar a la reina Bueno Ok, la cosa con la letra es que es Es complejo Exactamente Porque No hay letra No hay letra ¡Case! ¡Claro! No hay letra No hay letra Me hechado Puto libro, tío ¡Maldito Juan! No traes sino Juan Vamos Estamos en la cárcel, cabrón Que hijo de puta Que hijo de puta, eh Soy el puto amo Es lo que hay Que inodoros más bonitos, ¿verdad? Da pena cagarais Uy Parece que es el yogurcito Me jodía Me jodía Uy Se la fue Jejeje Por un momento pensé que era algo más obsceno Por como se tapó la cara ¡Oh! Hostia, que guapo Se iré el brujo Y tú, bueno El caballero El caballero El caballero con el espadón Que tanto te gusta ¿Te estás cagando? ¿O qué? Las judías, tío Tío Tío, mira, mira ese tufo tú ¡O no! ¡Que! No lo tengo ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Puto goti! Hostia, es como un Dark Souls Como, perdón, como un diablo, como un diablo Como un puto diablo, cabrón Qué cojones, qué cojones Es como un diablo Loco, loco Qué puta pasada Qué puta pasada de juego, loco Hostia, que me acabó el maná, tú O no A ver, a ver, a ver, a ver Me puedo teletransportar Rompen los cofres, rompen los cofres Ni un cofre con vida Ahí Tenemos doble salto Ah, es que yo no llegué Hostia El salto soy yo Ah, ataque congelador Ah, vale, vale, vale Ahí está Bien Oh, mola, puedo moverme así Ey, son nuestras celdas Mola Qué crema, cabrón Uuuuh Hostia, loco Qué crema, tío Me encanta Hostia, cabrón Uy, 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 que me ataca, que me ataca Lo siento, Julio Yo Lo siento, Julio Y tenemos ulti, tío Tenemos la ulti La Y es la ulti No la use, no la use No, no, no Te toca Bueno, llegaré yo Ay No Bueno, a ver, espérate Claro, me sale XY Pero tengo miedo Pero es la ulti, es la ulti, es la ulti No Porque solamente sale ahí No sé, a ver, voy a dar Pues no, es la ulti Es la ulti Y está guay Vale Debería llegar, tío No, no, no Déjalo No, no, no Déjalo, déjalo Que ya se come Ah, sí, sí, sí Good idea Congelo Aguanta, aguanta, aguanta Ey, ¿y por allí? Vale, no Esto no puede Eje Oh, shit Uuuuh Wow, wow, wow Oh, oh Oh, oh Hostias Que nos atacan desde atrás Super Guapo, tío Guapo Tienes que meterte Sí Me meto, me meto, me meto Vamos Ya Vamos ahí, el combo Wow, wow, wow Hostia, que puta obra maestra de juego, tío Oh, shit Toma, cabrón Toma, cabrón Hostia, tú Qué puta pasada Con que te gusta el espadón, Antonio Jeje 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 Eh Wow, 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 wow Ya Cofre Fuera Wow Vale Eh Ahí Me caí Me caí sin querer Espérate Me hacía ilusión Y la puedo cancelar Qué crema Pues sí, se puede cancelar Y no pierdes Le di a asaltar O sea, a mi teletransporte Y se canceló Crema A ver, se nota que sí gusta el juego Que ya que vamos por las 6 horas Con suerte vamos a por las 12 Jeje A mí no me importa Te lo digo ya Está cremísima, tío ¡Woo! ¡Woo! ¡Toma ahí! ¡Muerte, ¿no? ¡Muerte, ¿no? Ahora A ver Aquí hay un par de nazis Cabrones Uy, hostia Qué crema, cabrón ¡Woo! Muertos Cuidado Aquí falta uno ¡Cuidado! ¡Cao, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Que te abre un nuevo piercing ¡Hostia! Muchos, tenemos las ultis, cabrón ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡La trampa! ¡Me voy! ¡Uy, mi hijo de puta! Es que se activó O sea, el sin querer No quería darle O sea, está vivo ¡No llego! ¡Qué mierda, vago! Tu salto llega más lejos ¡Ah, va, 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 va! Mola El dash Ofensivo Está guay ¡Oh! ¡Yo! ¡Qué chungalón! ¡Oh! ¡Oh, shit! Dark soul ¡Nos vamos! ¡Vamos, Leroy Jenkins! ¡Leroy Jenkins! ¡A ver, mete el transporto! ¡Oh, shit! ¡Yo rompo! ¡Vamos! ¡Oh, shit! ¡Rompete ya, coño! ¡Vamos! ¡Antonio! ¡Oh! ¡Au, au, au! ¡Ya! ¡Madre de Dios! ¡Esto está muy caliente! ¿Qué? ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, ya! ¡Uf! ¡Aquí, tómate! ¡Suu! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Dala like! ¡Jejeje! 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 ¿Preferencia a cuál? A ver... A Terminator 2 ¡Ah! Vale, 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 vale Recuerda que... Harnos a escena que se muere así con... ¡Oh! ¡Uuuh! Se parece bastante, ¿eh? Claro, está... Custodiando a la reina, por así decirlo Vale, va por mí, cuidado, ¿eh? Ah, no, vale, vale, vale Tenemos que activar las mierdas estas, ¿no? Que le dé al fuego ¡Oh! Aquí, vale, ya, ya, ya voy ¡Ya! Vale, ahora que se caiga el cabrón ¡Nunca! ¡Ah, las manos, las manos! ¡Va, bien! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡No quiero ver tu burla mugre de nuevo! ¡Sí, lo que dijo! ¡Oh! ¡Oh, me! ¡Vámonos, por aquí! ¡Vámonos! Pues básicamente, ese es mi build de Dark Soul ¡Qué pasada, cabrón! ¡Oh! Harry Potter y la Piedra Filosofal ¡Sí! ¿Y qué? ¿No lo usas más? Porque no tengo el tiempo Además, no es un juego ¿Sabes que fue mi mamá? Sí, y creo que ella apreciaría que está en realidad siendo usado ¡Oh, no! ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Oh, hombre! Rey y la Reina Recuerda cómo vean las G3, ¿no? Sí Pero esto no creo que sea igual Vale, pues mira Se mueve como se tiene que mover un rey Como se tiene que mover una reina ¡Qué guapo! Y los peones igual, me imagino, ¿no? ¡Wow! ¡Mula! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hostia! ¡Eh, el asil! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ay, mierda! Me he teletransportado al lado de él ¡Caballo! ¡Oh, shit! Vale, mierda ¡El caballo no se mueve así! ¡El caballo no se mueve así! ¡Suuu! ¡Suuu! Están muy mal heridos, ¿eh? ¡Hostia! Cuidado Nuevos alfiles Una torre Oh, fuck Mierda, mierda No la rompimos Están tocadísimos Ya, eh Cuidado con el caballo, ¿eh? Vale, ya no tienen vida, ¿eh? ¡Suuu! Jaque mate, capullo ¿Por qué no tiene handles? Bueno, deberías saber ¿Lo construiste? Oh, sí Sí, estás bien Oh, sí Recuerdo ¡BOOM! Ahí vas ¿Ves? Sé lo que estoy haciendo ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡No! ¡No, cristo! ¡Tiro de la planca, cronk! ¡Esa no! ¡Espera un minuto! ¡Es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Has colorecoté la manera de la oposición de los intrudores! ¿Qué? ¡Has funcionado! ¿Verdad? Es, en realidad, muy smart si pienses así Sí, realmente smart Hemos solo friado ¿Sí? ¡No! ¡Ahora voy a perder mi outfit! ¡Oh, Dios! ¡Hm! Bueno, una buena excusa Para quitarnos los super trajes Y avanzar normal Aunque yo creo que esto ya es el final del juego, ¿no? No tengo ni idea, pero vamos que Me daría pena si lo reviento Ah, yo creo que no la mataremos, ¿no? Le podemos mandar un mensaje Con la radio que tiene A la chiquilla o algo, ¿no? Vamos a ver Sí, por favor Tengo hambre Por lo más difícil ¿Qué es lo que estamos haciendo? Vamos a matarla ¿Me matarla? ¿Por qué quieres matarla? No, 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 no queremos matarla Solo tenemos que, solo un poco Pero soy muy bonita, el amable ¡Ay, pobrecita! Me matarla No, 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 no ¡Puedo ir! ¡Puño, Dios mío! ¿Qué has pensado para hacer esto? Eso es una galleta Joder, qué brazo Y qué puntería Vaya Tengo ganas de comer galletitas Pero Dios mío Sí, a lo mejor podemos lanzarle algo O no Dios, pero en la serie X se ven estos dulces Apetitosos Vale, supongo que tenemos que subir por ahí Pero, pero, a ver si hay Mmm, comida Ah, qué guapo Qué guapo Mola Hostia Vale, ahí no está la chiquilla Que estoy yo sano Ayúdame Joder, es complicado, eh Sí Vale, tenemos que predecir A ver, a ver, a ver Espera, espera Vamos a ponerlo en... Aquí, arriba Y ella va a pasar por ahí No, 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 tan arriba no ¿Por qué tan arriba? Mierda ¿Qué pasa de verde? Vale, vale Nada, nada Lo dejamos ahí y... Mierda Lo mueve No ayudando a nuestro caso aquí Vale, vale, vale Vamos a mantenernos aquí Hostia, pero si se sigue moviendo Vale, pues ahí Ya está Cuando pase por ahí Pues la coge Y a tomar por culo Lo siento Vale No quiero cogerla Me da pena Sí, pobrecita Sigue recto, cabrona Sigue recto A ver Creo que va a tardar en llegar, eh A ver si le... Bien, llega Pillada Creo que voy a llorar Vamos Venga Por favor, que no se rompa la pierna No, no, que no se rompa nada Que no se rompa la... Las orejitas Uf Por favor, que no se rompa la pierna No, 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 no Joder, tío Ya no juego Ya no juego Ya no juego Tengo que ir a la mitad de la búsqueda ¡Cat está en el otro lado! ¡Vale, trajela! ¡Vale, trajela! ¡Gracias!